Imagínense esta situación. Una mamá asistió con su hija a un circo. La niña estaba muy emocionada con todo lo que sucedía en las pistas, los payasos, los animales, los tigres, los caballos. Pero en algún momento el tigre se escapó después de su presentación. Había estado muy atento a las indicaciones de su domador, pero al terminar su presentación se escapó. Desde luego alertaron a las personas que estaban en el circo y trataron de evitar que se diera algún problema más serio. Cerraron todas las posibles rutas por las que podía escapar el felino. Y la mujer, cuando vio que ya había una zona de seguridad, que había ido con su niñita de tres años a presenciar la función, la lleva al baño porque le dijeron que todo estaba bajo control. Abre la puerta del baño y al cerrarla se encuentra con el tigre. No puede ser. Ella trató de mantener la calma sobre todo para proteger a su hija y evitar cualquier desgracia. Entran las personas que se dan cuenta de que ahí estaba el tigre, logran llevar al tigre a su jaula y la niña voltea y le dice a su mamá, mamá, se lavó las manos el tigre. Era lo único que le preocupaba a la pequeña de tres años. Si el tigre había entrado al baño a lavarse las manos. Se había entrado al baño y si después de eso se habían lavado las manos porque la mamá seguramente después de hacer pis hay que lavarse las manos. Y esta es otra historia de las que suceden. Increíble. Sí, sí, sí. Le pareció haber visto un lindo gatito. Un ladrón entró a una casa a robar. Estaba en el piso de arriba de la vivienda en los dormitorios y cuando estaba llevándose las cosas escucha un ruido en la parte de abajo de la casa y entonces él corre y se esconde debajo de la cama. Y estuvo tanto rato ahí y no oía más movimiento que entonces decidió marcar a la policía y decirle, oiga, creo que hay un intruso en esta casa. Era un gato, el gato de la familia que se estaba moviendo abajo, pero él le avisó a la policía que estaba ahí con el intruso. Bueno, él tenía miedo porque se va a exponer. Claro. Y un pescador brasileño ha sobrevivido a un accidente milagrosamente cuando se encontraba pescando en las costas brasileñas como de costumbre. Por error, el arpón se le disparó en la cara y le atravesó el cráneo, pero después de 10 horas de una operación se está recuperando y está él muy contento de haber sobrevivido. Imagínense un arpón que es para pescar animales de gran tamaño y que se clave en la cabeza y sobreviva a este accidente. No sé, será que ya tiene un agujero para que vean a través de su cráneo. Es un caso quizá único, por lo menos en América, porque este pescador se encontraba como cada día. O sea, es un pescador con experiencia. O sea, accidentalmente se le disparó el arpón, le entró por el ojo y le atravesó el cráneo casi por completo. Lo llevaron al hospital 10 horas, tardaron los médicos en poder sacarle el arpón y no tiene daños cerebrales hasta este momento. milagrosamente, desde luego, perdió el ojo por el impacto de la punta que tienen los arpones, pero fuera de eso no hay ningún otro problema. Había un caso que reporta Ripley, aunque usted no lo crea, de los primeros que sacó en sus colecciones y él las ilustraba, era de un trabajador al que le atraviesa una barreta el cráneo, de arriba para abajo. Y creo que también pierde el ojo. Y tienen el cráneo de este individuo, porque vivió algunos años, sobrevivió. Y no se le pudieron sacar el tubo, nomás se lo recortaron, porque se moría. Entonces vivió varios años con el tubo. Y el cráneo está ahí en un museo de los de Ripley. Pues son accidentes que se presentan aún con experiencia, aún que hayan pasado años manejando este tipo de artefactos, como el caso del cazador de cocodrilos, en el que con tanta experiencia, con tanta cercanía que tenía con animales peligrosos, y un segundo bastó para que una manta acabara con su vida. Ayer se reportó también un incidente con un cocodrilo y un joven. El cocodrilo agarró al joven por el cuello. Y este joven empezó a golpear al cocodrilo, mientras el cocodrilo lo hundía. Desesperado lo golpeó y el cocodrilo terminó por soltarlo. Eso sucedió en Florida. Sí, son situaciones que afortunadamente terminan bien y no en una tragedia. Gracias. 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 Gracias.